Muy buenas tardes. Bien, vamos a ver lo que vendría a ser la solución de Report Manager. Ya durante la semana pasada, o en estos días pasados, hemos visto lo que es el DHLoyer, Samba Station, MyMap. Ahora vamos a ver la solución de Report Manager, el cual, esta solución nos va a ayudar a explotar un poco la información que nosotros tenemos de nuestra base de datos, de toda la información que he podido registrar con el DHLoyer, Samba Station, o también con el MyMap. Esta es una solución que nos ayuda netamente a tener gráficos mucho más dinámicos, mucho más elaborados en este caso. Pues bien, vamos a abrir lo que vendría a ser Report Manager. Algunos usuarios posiblemente tengan ya la solución de Fusion y hay muchos que nos dicen, oye, pero a través de Report Manager no puedo hacer, digamos, estos gráficos, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les digo es de que todo va a depender de la estructura o de cómo hayan organizado toda su información o cómo se haya hecho la implementación para poder hacer la explotación de los datos dentro de Report Manager. Sobre todo los temas de control de calidad, todo eso, ¿no? Vamos a ver un poco, a ver, vamos a entrar a la central. Y vamos a ver qué tipo de información es la que tenemos o cómo se constituye, en este caso, la estructura de Report Manager. Bueno, Report Manager es una solución que tiene, digamos, este Raybon donde están todas las opciones principales para poder gestionar la información. En este caso tenemos los charts, que vendría a ser la opción para poder hacer los gráficos estadísticos, gráficos de QA, QC, ¿no? De manera dinámica, mucho más rápido. Tenemos activities que vendrían a ser las actividades de lo que podemos nosotros realizar o compaginar dependiendo de los charts que hayamos generados, que también lo vamos a ver. Los reports también son reportes mucho más rápidos, dinámicos. Y los queries que vendrían a ser consultas rápidas que nosotros podemos hacer de manera, este, o interactuar de manera muy fácil con la estructura de la base de datos, así. El database report que nos sirve para exportar la información o los gráficos a un archivo, digamos, como imagen a un Word, no sé. Los widgets que nos ayudan a hacer, digamos, estos, prácticamente acá lo más fuerte es generar, digamos, los gráficos de los sandajes de manera tridimensional o de la información, digamos, de manera ya tridimensional para poder ver qué tipo de información es la que estamos teniendo, qué tipo de datos estamos registrando. Y los dashboards son prácticamente cómo queremos que se muestre en esta información dentro de nuestras consultas que nosotros hagamos, ¿no? Tenemos las otras opciones en la parte superior que vendrían a ser opciones que nos permite configurar, digamos, el usuario que estoy ingresando, el setting, en este caso, setear qué tipo de unidad de negocio es la que estoy realizando o estoy viendo, el relojito que saca que nos podría avisar, digamos, de cualquier proceso que se tenga que hacer en algún determinado momento o también que, digamos, que nosotros necesitamos enviar un reporte dinámico todos los días a las, no sé, 5 de la tarde, lo que hace es automáticamente ejecuta este proceso y hace el envío respectivo, digamos, de este reporte a los usuarios que nosotros hayamos configurado, ¿no? Y esta opción nos permite habilitar el compartir la información o los queries o los gráficos que nosotros hagamos hacia todos los otros usuarios que tengamos, digamos, en nuestra red, los usuarios directamente de Fusion, ¿no? Que puedan ingresar y van a poder ver las mismas consultas que nosotros tenemos o que hayamos generado, ¿no? Eso vamos a ver un poco más en este tema. Pues bien, voy a ver ahorita qué tipo de información o qué unidad de negocio es a la cual yo voy a empezar o con la cual yo voy a empezar a trabajar. Aún clic aquí y en este caso la unidad de negocio en la cual yo estoy trabajando es en esta unidad. Voy a ver toda la información de los sondajes que haya podido registrar. Voy a hacer todos los gráficos de QACUC de estos sondajes también. Entonces lo dejo como está. No hay problema. No voy a ir al chart. Y yo ya tengo en esta carpeta, en esta ventana, lo que podemos hacer es generar carpetas que nos permitan ordenar los distintos tipos de gráficos que nosotros vayamos realizando, ¿no? O personalizando. Vamos a generar, en este ejemplo, un nuevo gráfico, un nuevo folder. Le voy a poner demo. Le voy a decir, aquí es la opción donde nosotros empezamos a decir, ¿esta carpeta que yo voy a generar es privado? O sea, ¿es netamente para el administrador? ¿O es público? Si yo lo pongo que es, en este caso, habilitado que vendría a ser, digamos, privado, realmente yo solamente voy a tener todas las opciones para poder editar esta información. Pero si yo ya tengo esta opción y le pongo aquí React only, que quiere decir que todos los usuarios que tengan acceso, o mejor dicho, todo este gráfico que voy a hacer, se va a publicar para todos los usuarios que tenga yo en mi red, ¿no? Entonces, voy a generarlo así. Voy a poner el demo, root, y lo que voy a decirles simplemente es guardada. Bien, ya generé la carpeta. Esta carpeta ya es público. Lo pueden ver todos los usuarios, los que se conectan hacia la base de datos. En este caso, necesitaría, digamos, el usuario que yo tenga, no sé, dentro de mi base de datos, tendría que hacer un push on client hacia la base de datos central para poder actualizar también su base de datos local y pueda tener acceso a esta carpeta. Voy a hacer doble clic sobre esto para ingresar. Estoy, cuando está de color naranja, quiere decir que estoy dentro de esta carpeta. Y el root me permite salir de la carpeta. Voy a ingresar dentro de root. Y dentro de esto voy a generar un gráfico. Y para ello, tenemos en la parte inferior los controles que tendríamos, los cuales serían la actualización o la ejecución, generar un nuevo, copiamos, cortamos, editamos o eliminamos estos gráficos, ¿no? Y tenemos aquí otra barra desplegable a la derecha, el cual nos indica cuando empecemos a copiar o pegar la información, ¿no? Vamos a generar un nuevo gráfico, ponemos más. Y aquí voy a generar, vamos a hacer una de poner un gráfico, quizás, estándar. El subtítulo, no sé, voy a ponerle un ejemplo. Bájale, no sé, ¿qué tipo de gráfico es esto? Este es un gráfico, estándar y control. Le voy a poner acá, ¿qué tipo de estándar es el que voy a hacer? Claro, debería de saber, yo ya debería de saber qué estándares han sido los que he usado yo en ese proyecto, ¿no? Voy a ponerlo, por ejemplo, esto, ¿no? No sé si tiene información ahí, pero igual lo vamos a consultar. Vamos a poner estos datos. Acá solamente le voy a decir que me muestre la información o la última información que tengamos. No voy a usar la parte del agrupamiento ni del protocardín, tampoco, no lo voy a, puede ser que me muestre, digamos, quiero que se genere el gráfico separado, ¿por qué? Por número de muestras, por ocurrencias, por la fecha de análisis, por la fecha de importación que yo he realizado. No sé, de esa manera se va a generar el gráfico. Este eje va a ser el eje X, prácticamente, ¿no? Lo voy a poner por el número de muestra. Cada una es totalmente independiente de los números de muestra y que no me agrupe, digamos, por fecha de importación. Solamente sample number. Que me genere, digamos, los outliers dentro de este gráfico. Y luego en la parte inferior, yo ya tengo habilitado la parte de los criterios de filtros. En estos criterios, lo que yo puedo hacer es indicar, muy aparte que yo ya seleccionaba qué unidad de negocio es la que podía hacer el filtro, yo puedo decir acá solamente de qué sondajes nada más quisiera yo este gráfico. No, lo voy a dejar ahí, no lo voy a hacer, no voy a aplicar un filtro. O también puede ser que puedas graficar, digamos, entre fechas. Bueno, yo puedo poner lo que normalmente algunos hacen es tener la fecha de hold. Hold inputs. De hecho, es... ...de hecho, es... ... Você... acá tenemos las fechas las fechas de recibido la fecha de enviado la fecha de importación de ITport vamos a poner el ITport y acá yo lo que podría hacer es hacer el filtro en determinada fecha para este caso le voy a poner en un intervalo lo voy a poner no sé de qué año tengo datos acá yo podría poner tranquilamente los datos del 2000 tal vez si tal vez el caso yo sé de qué año son yo puedo poner de enero del 2015 desde el primero hasta cuándo yo tendría que poner acá hasta qué fecha entonces yo podría aquí hasta enero hasta el 31 digamos y solamente si yo si yo ejecuto la consulta con esto lo que voy a hacer es mostrar solamente la información que yo tenga en ese intervalo de fechas ¿no? si es que conocí ese este este parámetro de todo ese criterio en este caso como no sé realmente qué fecha qué datos tengo y de qué fecha son simplemente lo voy a quitar no lo voy a usar es algo para explicar nada más pues bien hasta acá ya tengo digamos de qué información este es el gráfico que voy a a realizar lo que yo puedo hacer es para no irme a seguir configurando lo que yo voy a hacer es simplemente guardar la información y lo que voy a hacer es refrescar voy a consultar ¿no? simplemente ejecuto eso espero la información que me vote hay algunos datos por ejemplo son estos los datos que nos dan la información que me ha me ha arrojado ¿no? está ándar de baja ley que yo le he dado más o menos estas son las muestras que el intervalo el cual yo he querido que me muestre acá tenemos ya en la leyenda nos está votando la media el valor desesperado o el valor certificado ¿no? la 1 y 2 de lesión estándar en este caso es 1 y 2 de lesión estándar lo que vamos a hacer es configurar para que nos arroje la información que nosotros querramos y acá una estadística sobre la información que estamos recibiendo o estamos graficando y en la parte inferior de este resultado nos arroja todos los datos que hay que han intervenido para realizar este gráfico de control pues bien voy a regresar y lo que lo voy a decir aquí es bueno yo ya tengo ya el gráfico lo que lo que voy a hacer ahora es simplemente personalizar ese gráfico empiezo a poner acá ¿qué qué información quiero que me muestre este este gráfico este gráfico esta información la puedo configurar en esta en este como sea en esa ventana lo que voy a hacer es selecciono y le voy a decir editamos y aquí le voy a decir el que es lo que valores quiero que me muestre ¿no? el primero el segundo o el o el tercer este la tercera desviación ¿no? yo podría tranquilamente elegir quitamos puedo quitar esta información esto no se activa ¿por qué? porque tengo aquí la característica de el plot of entonces este plot of lo que me va a hacer es ya no me permite activar esta opción pero si yo ya quito esto yo ya puedo este habilitar la la opción digamos del generar o tener la tercera la tercera desviación ¿no? segunda la dos y la tres desviación estándar puedo tener digamos puedo este editar también los gráficos de la mediana ¿qué tipo de datos quiero que me arroje acá? quiero que me arroje la mediana el límite de detención la regresión una una media móvil algunos utilizan la media móvil que va a ser o lo voy a poner que sea simple y esta línea móvil cada cuántos cuántos intervalos va a hacer el cálculo ya lo voy a poner cada no sé cada cinco ¿ya? cada cinco bueno ya al menos tengo configurado esto vamos a ver qué podemos hacer acá el valor límite de detención no regresión media móvil no valor esperado no no hay problema vamos ahí puedo agregar también algunos otros datos más que yo podría digamos qué tipo otro tipo de gráfico otro tipo de control más que quisiera yo agregar dentro de este gráfico lo puedo hacer lo puedo hacer ya construí ya tengo la información que necesito que se muestre en este gráfico ahora pero lo que me falta es también personalizar el gráfico si yo hago voy a guardar esto lo que voy a hacer es le ofrezco la información y yo ya voy a empezar a ver digamos los resultados que he puesto los datos que he querido que me muestren están aquí ahora lo que vamos a tratar de ver acá me está revisando el 1 2 vamos a 2 aquí voy a quitar este también este y este lo voy a guardar no lo guardé cierro tengo que guardar de acá listo 2 y 3 de selección estándar y la media que está aquí también ahora no se diferencia los colores tampoco pues bien entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a personalizar estos colores vamos a hacer un piso aquí y empiezo yo a personalizar los distintos valores que se están mostrando los puntos que están dentro de las 2 dentro de las 3 no sé los que están fuera digamos de las 3 de selección estándar lo voy a poner que sea no sé rojo los que están entre entre el 2 y el 3 dentro de este valor lo voy a poner que sean color naranja tal vez ¿no? y este bueno los que están fuera yo le voy a poner esto pero que sean digamos de ángulos ¿no? la línea del valor esperado vendría a ser esta lo voy a poner tal vez de color azul el estilo que sea ¿no? perdón el estilo que sea digamos este un dash la vamos a poner que sea discontinua ¿qué más? los errores también ¿no? que podríamos tener ¿cuáles son las de la parte digamos negativa y la parte este positiva ¿no? vamos a nos vamos a las líneas lo voy a poner de acá de las dos de selección estándar lo voy a poner que sea un color a ver verde negativo que sea este color verde ambos el rojo que sea un color magenta lo vamos a poner así y magenta los dos ya está y simplemente voy a guardar esto y entonces yo ya tendría este gráfico y el cual me está mostrando las dos veces de división estándar los que están los puntos que están en outlier las muestras que están entre el segundo y tercer la segunda y la tercera desviación ¿no? como vemos en este gráfico todas estas muestras están debajo de todo lo que vendría a ser el valor de la media ¿no? lo que nos ha faltado es esta media pero esta media vamos a decirle que sea una media móvil ¿no? la cual configuramos aquí esta de acá media móvil que sea simple dijimos cada cinco lo voy a guardar y lo voy a regresar y lo que voy a hacer es darle a esta media móvil color que debería ser el color le podemos dar a este y que sea igual esto vuelvo guardo y simplemente actualizo ya tenemos la media móvil ¿no? el cual está acá resaltado de color marrón entonces todos los datos que se muestra aquí en la parte inferior son toda la información que ha participado y los datos estadísticos ahora ¿esta información se puede exportar? sí sí se puede exportar todos estos datos también se pueden exportar pero lo ideal cuando nosotros digamos hagamos acá lo puedo poner por decir guardo yo puedo exportar la información entonces esa información la puedo exportar como CSV de la información que ha participado aquí para generar otro gráfico de repente no se ve ahora pero también es importante de que en el momento de la configuración veamos qué es lo que nosotros queremos que se muestre en los gráficos queremos que se muestre el summary queremos que se muestre los resultados o solamente lo que le estoy pidiendo acá solamente que me muestre el chart que vendría a ser el gráfico lo guardo y hago nuevamente la consulta y listo solamente tengo el chart los otros campos están ocultos ahora esta información ya prácticamente yo lo guardo y estaría este expedito ahí para poder utilizarlo en cualquier momento y está aquí este es el gráfico que generé que está dentro de la carpeta demo pues bien así de esa manera como he generado y he personalizado este gráfico tenemos muchas opciones acá que nos permiten hacer estos gráficos algunos de repente me dirán oye pero hay algo que no se podría hacer que vendría a ser o hay algunas minas que lo utilizan bastante que vendría a ser el gráfico del hyperbole pues bien aquí lo vamos a hacer rápido ya no vamos a entrar mucho al detalle de cómo se configura y nada solamente agarramos el gráfico para ver de que si se puede hacer esta información aquí yo simplemente le pongo cuál es la muestra así en la size cuál es el duplicado fino grueso que voy a hacer vamos a poner duplicado fino qué tipo de información o de qué tipo de información voy a hacer lo voy a hacer del cobre tengo que saber cuál es el campo exacto voy a hacer digamos de la acá con esto yo voy activo la hipérbola este mute es importante ya que nos permite suavizar digamos la línea lo vamos a dejar con uno voy a poner uno y el límite práctico de detección es un valor que deberíamos de obtener digamos cada mes de nuestros procesos que vayamos haciendo en el laboratorio lo voy a dejar ahí y voy a hacer la prueba voy a guardar esto solamente quiero graficar quiero que cerciorarme de que se está haciendo el gráfico correctamente pues bien si se está haciendo el gráfico y el mayor error lo voy a tener acá abajo pegado hacia el valor este cero bien entonces ahora sí vamos a hacer digamos factor de intercepto aceptado en este caso el duplicado ojo que esos valores yo estoy poniendo solamente como práctica nada más al proceso ya ustedes cuando empiezan a hacer sus gráficos de control ustedes ya tienen mucho más claro qué tipo de información es la que se necesita para generar estos gráficos en sí no allá en lo que voy a hacer es acá no se ve mucho el esquema lo que voy a hacer es acercarme a esta posición o generar digamos el gráfico en esta posición de aquí para obviar digamos toda esta información entonces lo que yo voy a hacer es acá en el gráfico lo que le voy a decir es los axis acá lo voy a decir máximo automático manual hasta 5 listo entonces en el eje x en el eje y manual 5 listo me estoy acercando más a esta posición a la posición que les dije antes al punto número 5 entonces lo que voy a decir límite práctico de detección 0.0 vamos a poner voy a tratar de darle esa curvatura a la si lo voy a decir acá lo voy a decir en el smooth que sea 100 bien más o menos lo voy a poner entonces acá 5 interceptor 6 listo más o menos se está viendo la curvatura de aquí 2 voy a poner listo no es mucho que haya salido acá porque quiero mostrar lo voy a ver en la parte voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí como está se fijan que ya la hipérbola empieza a salir aquí necesitaríamos digamos un poco más de 0.5 para poder pegarnos más y esto levanta un poquito más 0.5 para tener el gráfico y lo que voy a hacer es ahora aquí igual personalizar digamos perdón acá claro acá lo que voy a quitar es la línea de regresión no me sirve lo voy a quitar simplemente lo borro si le pongo eso me quedo con este eje nada más vuelvo voy a poner aquí y empiezo yo a configurar igualito no 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 las 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 muestras si nosotros queremos poner digamos las las líneas las muestras que están fuera del área de digamos de los valores que están errados qué tipo de de color va a ser cómo va a ser este la regla la línea digamos de la hipérbola cómo se va a mostrar qué colores van a tener esta esta línea de la hipérbola acá vamos a poner rapidito el punto que vendría a ser un diamante ya los fallados voy a guardar listo y empiezo ya a ver acá los los puntos este fallados y cuando yo empiece a ajustar digamos la línea estas también se van a ir digamos nuevamente calculando ya si yo empiezo vamos a poner un poquito más arriba para ponerle 4 y vemos de que el valor o esas líneas que estaban antes de rojo ya pasaron a ser de color digamos aceptable o de color azul estas también se van a poder digamos ocultar o personalizar voy a podemos guardar también esta información y están aquí ¿no? entonces de esta manera podemos nosotros personalizar todos los charts aquí y empezar a generar todos los otros gráficos más dentro de actividades estos mismos gráficos vamos a poder digamos este generar un gráfico mucho más este rápido voy a ver si yo ya hice en este caso voy a ver si puedo hacer doble clic sobre esto y vamos a ver que se empieza a a generar todos los gráficos que yo he podido poner acá arriba están aquí abajo ahora ¿no? automáticamente genero el control de estándar de bajas controles al medio no sé todos los gráficos que yo haya podido configurar automáticamente ya te sale en esta opción ahora lo bueno que tiene esto es de que dentro de este proceso digamos que nosotros querramos graficar de manera automática también podemos poder generar los filtros digamos yo puedo hacer un gráfico estándar sin fechas y sobre estos filtros perdón sobre esos reportes tranquilamente puedo aplicar las fechas de qué fecha qué fecha quiero que me muestre la información en sí ¿no? y luego también puedo tener digamos en este caso los reportes de igual manera son netamente estos reportes están viniendo desde estos charts que hemos personalizado voy a hacer doble clic y listo entonces aquí es lo que me muestra me dice estos reportes voy a poder exportar toda esta información a un formato en este caso Word donde me va a mostrar digamos la información ya capturada en vez de estar utilizando el Paint o la captura de pantalla aquí tranquilamente puedo exportarlo lo voy a poner siempre esto actualizo y lo que está haciendo es está generando ahí el reporte en formato Doc o Word y lo está llevando hacia el Word ¿no? que abre la información y tenemos esto ya son los gráficos con el cuadrito estadístico que podríamos definirlo bien no tenemos duplicados aquí solamente tenemos algunos gráficos nada más ¿no? de la contaminación todo eso y esto todo esto se puede ir personalizando ahora yo simplemente doy un clic aquí yo pongo editar yo puedo generar acá agregar todos los gráficos que he podido o que quiero que me genere dentro de este dentro de este Word luego también podemos hacer los queries acá tengo una infinidad de queries que se hizo entonces vamos a hacer acá vamos a ingresar aquí vamos a generar un query la vamos a hacer más para conocer un poco más la estructura que se tiene ¿no? en este caso este query nos muestra toda una estructura de nuestra base de datos que nosotros tranquilamente podríamos hacer los filtros o los queries de manera dinámica simplemente yo tengo acá todas las tablas que están dentro de mi base de datos todo lo que es de color azul son tablas del sistema en sí de la de SQL y todos los cuadritos que están de color naranja que vemos acá son este pistas que se han generado para personalizar o consumir de manera ya mucho más dinámica la información vamos a ver vamos a tratar de hacer un query un poco rápido vamos a poner defaults casi queremos poner hacemos el filtro podemos digitar arriba nada más el nombre y acá nos pone vamos a ver acá me muestra la pantalla drinkholes arrastro y me muestra todos los drinkholes que están acá luego lo que voy a poner es Assize todas las tablas que contengan Assize es Hall Hall Assize Hall Assize Assamble arrastro tengo la observación y como vemos automáticamente ya hay una relación sobre estas dos tablas que vendrían a ser el Hall Number y el Hall Number entonces yo podría tranquilamente seleccionar el que me muestre este Hall Number y de la tabla de Hall Assize Sample que es lo que quieres ver de aquí solamente quiero ver el número de la muestra Sample Now ¿dónde está? aquí está listo ahora aquí si bien es cierto hay una relación entre estas dos que es automática pero también yo le puedo dar doble clic sobre esta línea y indicar de que esta relación tiene que ser entre las dos ¿no? tiene que existir si o si el nombre del sondaje tanto en el re-halls como en el entonces con esto una relación fuerte pues en la parte inferior conforme yo voy seleccionando aquí en la parte inferior se van agregando estos campos ya vamos a poner vamos a hacer un ejemplo status codes se agregó ya esta opción o esta columna aquí status codes ahora nosotros podemos aplicar un alias sobre estas columnas que tenemos aquí voy a seleccionar esto porque no quiero que de estos y simplemente lo voy a decir esto el hall number va a ser para mí ahora real hall y sample number va a ser número de sample lo vamos a poner ejemplo ya entonces el alias o en la consulta que yo haga ya va a salir con estos nombres ahora como vemos en la parte inferior más abajo tenemos ya un query el cual se va formando de manera automática cl cd tal 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 todas las tablas que estamos trayendo aquí de manera dinámica también se va agregando digamos dentro de este filtro ahora es posible escribir dentro de esta tabla si es posible nosotros podemos seguir escribiendo todo lo que nosotros querramos o los filtros si ya conocemos un poco más de SQL podemos ir escribiendo el query automáticamente se va ahí graficando o relacionando todas las tablas en esta ventana para este caso lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar ahí hemos puesto los alias que queremos que se muestre ah tenemos que guardar este query este es demo listo ya guardé lo que voy a decir es guardo mi consulta y lo que voy a hacer es puedo utilizar esta opción que me permite exportar estos datos hacia un ccb no sé o también simplemente hacer mi query o consultar mi query aquí y empieza ya a consultar todo el query este es el resultado el cual me está arrojando y como tal también tengo en la parte superior digamos el output que podría obtener sobre estos resultados en qué tipo de formato quiero exportar estos resultados y automáticamente con esta con el disquete lo que voy a hacer es guardar esta información web que se ejecute estos estos esta exportación ¿no? pues bien lo voy a quitar este query que yo ya lo guardé si yo regreso ya está aquí se guardó como un query que cuando yo ingreso automáticamente haciéndole doble clic sobre esto se ejecuta la opción ya no tengo que volver a estar nuevamente ejecutando o haciendo el query y nada se ejecuta esto ahora yo quisiera modificar esta opción simplemente si hago un clic sobre esto que está de color ya marcado de color este azul o el este simplemente le aplico digamos la edición sobre esto puedo editar este query bien entonces también tenemos lo que vendría a ser los database reports en este caso podríamos hacer digamos un reporte o importar un reporte que se haya generado dentro de Crystal o generar digamos un reporte directamente con el formato que tenemos dentro de Report Manager que vamos a mostrar aquí si hacemos un clic aquí nos va a mostrar una pantalla que es similar a lo que vendría a ser el Crystal Report donde nosotros personalizamos todos los gráficos igual acá también podemos hacer ese proceso podemos personalizar digamos nuestros reportes y este es un nuevo formato el cual se está mostrando podemos generar las consultas aquí y automáticamente esto nos va a ser una consulta algo así como se hace en el Crystal en el Crystal Report ¿no? y el cual se puede guardar luego tenemos los widget que es muy muy importante y cual creo que les gusta bastante a muchos de que yo les hablaba en un inicio sobre la interactuar lo que vas a poder interactuar entre el logueador y lo que estás puedes practicar de manera tridimensional dentro de tu dentro de tu aplicación ¿no? voy a voy a cerrar esto y lo vamos a hacer de manera este dinámica voy a ingresar con el usuario voy a poner voy a ingresar al usuario de la local para poder este graficar esos sondajes de manera rápida si lo hago con la central se va a ejecutar pero va a consumir un poco más de tiempo voy a ingresar aquí y yo ya registré generé este plot 3D y voy a lo que voy a hacer es editar lo voy a hacer un editar un poquito acá en edición y me va a mostrar ahí cómo se está configurando aquí qué tipo de datos quiero que se muestren dentro de esta dentro de este sondaje que voy a plantear ¿no? y en la parte inferior vamos a hacer nuevamente la consulta aquí hago simplemente un search y veo toda la información que tengo dentro de mi base de datos local donde algunos están con C otros están con M y otros están con N los N el N significa que son datos nuevos son datos nuevos información nueva que está dentro de esta local el M significa que es master que hemos bajado y hay un check out o check in de la base de datos central hacia nuestra base de datos local y el C vendría a ser que son datos que se representan como copy dentro de nuestra base de datos local en este ejemplo yo ya seleccioné estos sondajes de aquí el cual simplemente lo que voy a hacer es voy a graficarlos corro esta información y lo que espero es que se empiece a procesar entonces lo que está haciendo ahorita acá es simplemente se está valiendo de la solución del Intouch para poder mostrarnos esta información de manera tridimensional si hago doble clic sobre esto yo tranquilamente puedo aplicar la leyenda que necesito vamos a poner las voy a ponerlo aquí voy a importar mi leyenda que yo ya genere la leyenda este work type listo ver ahí close y work type y aquí genero esto aplico listo correcto aquí work type es igual que el estudio prácticamente la misma la misma temática y lo que yo podría hacer ya es editar o mostrar digamos tal o tal información dentro de lo que queremos ver dentro del sondaje en sí ¿no? 1.2 clicamos listo esa es la información que yo estoy viendo ¿no? y no necesito digamos de estar exportando estos datos a un archivo CSV ni nada simplemente es la misma información el cual yo tengo dentro de mi base de datos local la voy a poder visualizar aquí aquí yo puedo generar tranquilamente todas mis secciones que yo necesite para poder visualizar o para poder determinar si estos sondajes que estoy que estoy ingresando son correctos la información que estoy registrando es correcta no por decir acá en este ejemplo yo tengo error aquí en esta información que ha registrado y me ayuda tranquilamente a ingresar dentro del HLoyer y poder modificar tal vez estos datos y luego volver a actualizar esta vista tridimensional como vemos estoy graficando estos datos de manera local el cual me va a ayudar a hacer todo este proceso pues bien y el dashboard vendría a ser es una manera de cómo queremos nosotros ver estos reportes que hemos estos distintos reportes que hemos generado como quisiéramos ver que nos muestre en tres ventanas en cuatro ventanas en dos ventanas verticales bueno en cualquiera de ellos tú simplemente haces un clic sobre estas y empiezas aquí ya a poder poner o a seleccionar los datos que tú quisieras agregar en este caso no tengo información dentro de mi local todo está en mi central la cual es simplemente arrastrar la solución dentro de estos campos y nos va a mostrar el gráfico de manera tridimensional ¿no? pues bien hasta ahí yo creo que es una presentación de report manager algo así muy rápido vamos a posteriormente vamos a tener cursos de esto para poder ver realmente el report manager a más escala con todas las opciones que tenemos disponibles en sí ¿no? pues bien voy a ceder el paso a Vanessa para que nos haga la presentación rápida sobre lo que vendría a ser el core profile ¿no? ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Vanessa Cornejo consultor base de datos y exploraciones y les voy a hacer la pequeña introducción de lo que es nuestro software de core profiler ¿no? ¿puedes pasarme el control de pantalla? ¿puedes pasarme Gracias. ¿Puedo visualizar mi pantalla? No se está proyectando la imagen, me parece. No, Vanessa, no llegamos a ver la imagen. ¿Ya se puede visualizar? Correcto. Bien, solo para contar, el programa de Core Profiler está fuera de los capturadores que tenemos dentro de lo que es Fusion, pero respecto a la integración del programa se integra bastante bien, necesito la información que se trabaje dentro de Core Profiler, se puede enlazar con la base de datos. Vamos a ingresar a la aplicación, la versión que yo tengo es el 2.3. Les voy a, bueno, para comentarles, el programa se desarrolló en el 2007 en Australia con la empresa de Call Associated Research Program. En el 2015 se hizo el lanzamiento ya como parte de la familia de Datamai. La introducción vamos a trabajarlo, a ver, ingresando a File, para iniciar un nuevo proyecto nos vamos a la opción de New. Y tenemos dos opciones para empezar a cargar las imágenes. El programa nos sirve para gestionar de forma gráfica a través de imágenes digitales de gran calidad para tomar datos del sondaje y registrarlo dentro de estos. Podemos hacer un clic derecho y ir a la opción AdCore Photographs o podríamos ir a Build y acceder a AdCore Photographs. Bien, en la librería yo tengo estas seis imágenes. Voy a, se podría hacer la selección tanto de las seis o ir cargándolas una por una, dependiendo de la información que a diario se vaya generando, ¿no? Según nuestro proyecto y nuestro programa de perforación. Yo le voy a dar a Abrir. Podemos ver que el tipo de imágenes que te recibe el programa son con extensión TIFF y JPG. Y vamos a encontrarnos con este cuadro de bienvenida. Nos vamos a la parte de Next. Y aquí vamos a configurar las características de las cajas del testigo. Si bien cada proyecto tiene, opta por cierto modelo o material de las cajas de testigos, algunos tienen material plástico, depende de algunas dimensiones, podría variar. En este caso, el largo de la caja de testigo es de un metro, el ancho es de medio metro, el número de filas con las que cuenta la caja son de cinco. Aquí se podría definir el espaciamiento. Hay algunas cajas, por ejemplo, las de plástico que cuentan con algún espaciamiento entre testigo y testigo. Y se puede escoger también la resolución. En este caso, las seis imágenes tienen las mismas dimensiones en todas las cajas. Y le voy a dar Next. Bien, como les había indicado, en el webinar pasado lo que nos pide el programa es solamente trabajar con cuatro puntos de referencia. Y nos ubicamos rápidamente en los contornos o los cantos de la caja de testigo. Y le proporcionamos los cuatro puntos. Vamos a hacerlo para las seis imágenes. Si vemos las imágenes no están cuadradas, el programa lo que va a hacer es prácticamente corregir estas tomas. No necesitas estar realizando otro tipo de trabajo para cuadrar las imágenes, más que solo llevar los cuatro puntos de referencia. Y finalizamos con mi última caja. Ok, le damos Next y finalizar. Ahora, si vemos nuestra pantalla, ya tenemos cargadas nuestras seis cajas de testigo. Lo que se sugiere hacer luego es ajustar cada uno de estos. Para que al momento que el programa haga la construcción de la imagen en general, esta pueda calzar bien. Vamos a ir registrando en cada uno la parte de inicio del programa donde inicia el sondaje. En este caso vamos a hacer los 29.6. Y seleccionamos el testigo final que va hasta los 34.69. Lo mismo se va a realizar para cada caja. 34.69. Seleccionamos el final y le damos el punto final. Si vemos que el valor que estoy colocando es el que tengo aquí en referencia. Y, por ejemplo, en esta imagen, que ya es la imagen final, no voy a darle clic al final, sino donde está finalizando mi testigo de perforación, que acaba en los 59.30. Y lo que sigue después de esto es desarrollar el ajuste de estas imágenes. El testigo está finalizando aquí. Vamos a hacer la revisión de que esto esté correcto en cada uno. En caso de que tengamos estos vacíos, podríamos ajustar la imagen, como también podríamos adicionar con esta opción del core block. Seleccionamos el tramo y escogemos esta opción. Esta opción nos va a indicar que hay un vacío aquí, pero debemos especificar, o el programa en todo caso nos va a solicitar, que tengamos en cuenta la profundidad o el depth de este vacío. En este caso, yo hago un doble clic y voy a especificar la profundidad. Pero para mí va a ser 44.8. Ahora, aquí también se puede especificar, digamos, tramos de vacíos. Voy a hacer una selección porque acá tengo unas bombas de gas, que son tramos donde no tengo registro de información. Hago un doble clic y voy a definir también el ancho, la profundidad de la que se encuentra, que va desde los 47 hasta los 57.3. 51.3. Seguimos revisando. Si es que hay algo más que corregir, le voy a ajustarlo aquí. Y para construir el board hall o generar el collage de las imágenes, tenemos también dos opciones. Una que nos vayamos aquí al ícono o a la opción de construir. Bien. Lo que es el programa es indicarte aquí si tienen algún tipo de error. En caso de que no se haya hecho una buena corrección, el programa te va a informar aquí. En este caso ya lo ha generado bien. Vamos. Ahora, si quisiéramos ver cuál es el resultado, nos vamos aquí al worksheet. Probablemente hay algo que no ha generado bien aquí. Es probable que nos indica que la muestra de intervalo no está bien definida. Vamos a hacer una revisión desde los 29.6 al 34.69. De 4.69 a 39.3. De 39.3 a 4407. De 59.3. De 59.3. De 59.3. De 59.3. Vemos que el registro se ha hecho en el lado contrario, este valor no es el correcto. Siempre es bueno seleccionar bien el tramo para que no haya este tipo de error. Y ahora sigamos a construir. Bien, ya nos mostró que el taladro se ha construido correctamente. Vamos a la opción de crear. Tenemos habilitadas dos opciones que son una para generar la información de tipo geotécnico y otra para la información geológica. Como les había dicho, podríamos trabajar las librerías que están diseñadas dentro del programa o podríamos modificarlas según las características que nosotros requerramos o tengamos que implementar dentro de nuestro proyecto. Estas rutas se encuentran ya dentro del programa o al momento de instalar. Se van a generar por default y son archivos Excel, que son estos de aquí. En este caso, para lo que es la información de litología, tengo toda esta información. Referiendo a la textura y respecto a la información de tipo geotécnica, podríamos ingresar datos de las junturas, defectos, plasticidad o algunos otros campos que ustedes de repente vayan a necesitar al momento de realizar su logico geotécnico. Entonces, aquí podrían añadirlo y rotear el archivo Excel para que el programa les muestre qué es lo que está cargando, lo que les va a mostrar para que puedan realizar el trabajo. Bien, vamos a trabajar en una imagen de información geotécnica y le vamos a dar OK. La librería que les mostré en el Excel es básicamente todos estos campos que están mostrándose aquí. Ahora, respecto al tipo de información que se pueda registrar en el taladro, vemos que nos muestran tres ventanas que nos podrían hacer una muestra del zoom. Lo que hacemos es mover este cursor para ubicarnos donde queramos empezar a realizar el logico geotécnico. Ahora, como las características que podríamos detallar aquí, podría ser ingresar los datos de RQD. Hacemos clic aquí, seleccionamos los tramos de RQD. Damos clic derecho para finalizar y el programa va a ir calculando el porcentaje de RQD y la cantidad de frecuencias en fracturas. Otro dato que podríamos utilizar, o la otra herramienta, sería la de medir, que tenemos una reglita que nos puede ayudar a tomar algunas mediciones. Y la de adicionar defectos. Aquí podríamos trabajar, por ejemplo, lo que es ingresar a algún tipo de medición de ángulo. Entonces damos OK y el programa nos pide que insertemos siete puntos para realizar esta medición. Vamos a considerar que esto sea algo que queramos medir y vamos a hacer la medida de los siete puntos. Entonces lo que va a hacer el programa es calcular esta profundidad y medir el ángulo más o menos de lo que se haya medido. Ahora, también dentro de esto se podría realizar la medición de lo que es el ángulo beta. Y lo que el programa nos va a permitir es graficar a través de todas las mediciones que tengamos registradas dentro del testigo de Montino, generar un gráfico de juntas o de familia de juntas que se estaría trabajando dentro de esta parte. Ahora, para ver cómo se ha exportado la imagen, vamos a irnos a File, vamos a construir la imagen para exportarla en un tipo TIF. Y le damos a guardar. Bien, lo que resulta es que el programa va a ser un collage de todo el sondaje diamantino, donde se va a poder ver el registro de toda la información que se haya detallado. Bien, eso solo como forma de introducción. Clinton les va a detallar un poco más sobre la integración que tenemos dentro de las soluciones con el estudio REM. Clinton, puedes continuar. Pues bien, yo creo que ha sido la introducción de lo que vendría a ser el report profiler. Si bien es cierto, nosotros ya vimos el tema del report manager hasta el proteo de información. Pero falta algo muy esencial que nuestra consultor Karina nos va a dar la próxima semana sobre el tema, digamos, del uso de estudio REM y cómo se podría integrar con los procesos que tendríamos dentro de la solución, ¿no? Pues bien, mira, lo que yo he podido recatar hasta ahora es todo el proceso, digamos, vamos a... Lo voy a mostrar aquí. Las soluciones, sí. 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 Yo lo que les voy a mostrar es esta parte que vendría a ser... En sí, la solución que nosotros tenemos, que vendría a ser la parte fundamental para poder hacer, digamos, todo el proceso del análisis holográfico de nuestros sondajes, nosotros podemos hacer esta información o generar, digamos, esta información a través, digamos, del estudio EM o el estudio RM. Normalmente, nosotros construimos, o se construye una interfaz entre nuestra solución y la base de datos en sí, ¿no? Voy a generar un proyecto, lo mismo que vamos a hacer en el estudio EM. Y seguro que Karina nos va a mostrar ya en la solución de estudio EM cómo se hace... Voy a poner el proyecto EM. Finalizamos. Y lo que voy a hacer es simplemente voy a cargar esta solución. Listo. En donde yo o el usuario que tenga acceso hacia la base de datos central va a poder hacer y va a ingresar sus credenciales tal cual es, ¿no? Entonces, ya con esto nosotros tenemos acceso directo hacia la base de datos para poder consultar la información. En este caso, yo estoy lanzando, digamos, una consulta hacia la base de datos y me está arrojando, digamos, toda la cantidad de registros que yo tengo o de sondajes que yo tengo. Pero también puedo utilizar estos filtros para poder determinar qué tipo de datos son los que voy a ir jalando, ¿no? Y como ven, voy a este, en este caso voy a tener 71 registros y puedo ir aplicando qué tipo de información quiero, digamos, flotear o graficar, ¿no? Todo esto, todo esta, esta interfaz lo podemos mostrar de manera rápida aquí. Lo voy a poner en el video, no sé si lo logran ver realmente. Nosotros tenemos un video demo de todo este proceso que hicimos para el gráfico, digamos, de los sondajes de manera tridimensional. Y ya como, este, consultando la información desde la base de datos. Este es un dato, digamos, de un proyecto que tenemos, en el cual lo usamos solamente para, lo utilizamos solamente esta información para hacer, digamos, un poco la demo que nosotros tenemos, ¿no? Y podemos, de que ya empiezo a utilizar, digamos, los filtros que hicieron, ya sabes, y cada una de ellas van a analizar cuántas, cuánta información es la que tenía y qué tipo de información es la que yo quiero graficar. En este caso, eso está bien, pero dije, estamos poniendo la liturgía, el asma, ¿no? Y podemos, este, tranquilamente guardar la información y vemos ya que la información se viene consultando de manera directa desde la base de datos. Y esto, este, hace que este proceso, digamos, de identificar los datos cero o los objetos mucho más rápido, ¿no? Pero esto ya, con la idea de que esta información se utilice para, ya generar, digamos, los objetos que se mencionan o hacer, digamos, como de estimación mucho más rápido. Ya no estamos utilizando ningún Excel, ningún CSV para, para procesar la información en sí, ¿no? Pues bien, este, esto ya lo va a extender un poco más, se va a extender un poco más en el proceso que haga Calvina la próxima semana. La de mi parte, o de nuestra parte, prácticamente habíamos culminado con el proceso del webinar para lo que es Repo Manager y lo que vendría a tener como por parte.